No sabes mi sol, me va al club, pero va al amor No te llame, vas a luchar, se usan bien No sé cada día, me siento en tanto aprimir Con las pasadas, me da un surastorno No sé cada día, me siento en tanto aprimir Con las pasadas, me da un surastorno No te llame, sin ti llame, no te llame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!